Días tristes A las ocho ya has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho ya has salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos ¡Gracias!